muy bien, vamos a continuar número 6 número 6 muy bien, vamos a continuar entonces con nuestros ejercicios del curso de aritmética bueno, vamos a continuar leamos las edades de César y Carlos están en la relación de 8 a 5 bueno, otra vez te dan relación, entonces ya está un poco más fácil César le voy a colocar C bueno, y como son la misma letra inicial voy a colocarle X para César y para Carlos le voy a colocar Y ya está la relación de sus edades son como 8 a 5 bueno 8 es para César y 5 es para Y que es Carlos muy bien, vamos a escribir X va a ser igual a cuánto? 8K y para Carlos va a ser 5K muy bien si hace 19 años estuvieron en la relación de 7 a 2 muy bien entonces me dicen hace 7 años por dato del problema hace 19 años perdón hace 19 años entonces escribo hace 19 años menos ¿qué ocurrió? la edad de César si la edad de César era 8K vamos a ver para César para César era 8K menos 19 ¿por qué razón? porque fue hace 19 años y cuando te dicen hace 19 años tengo que restar mientras que para Carlos habrá sido 5K menos 19 ¿por qué? porque los años que pasan para Carlos también pasan para César entonces se cumple esa relación hace 19 años las edades tanto para Carlos como para César eran 18K menos 19 para Carlos perdón para César y para Carlos 5K menos 19 ahora ¿qué me dicen por planteo del problema? me dicen que la relación de esas edades va a ser de 7 a 2 o sea voy a tener que dividir ¿no? en este caso ¿por qué? porque como K no lo conozco es un valor desconocido entonces estos de acá se van a tener que dividir dividimos 8K menos 19 entre 5K menos 19 ¿sí? van a tener una relación de 7 a 2 según el problema una relación de 7 a 2 por dato del problema ¿ahora qué hago? voy a multiplicar cruzado multiplicamos cruzado vamos a ver qué obtenemos a ver 2 por 8K 16K menos 19 por 2 ¿cuánto es? ¿quién me dice? 38 muy bien 38 esto es igual 7 por 5K 35K menos 19 por 7 ¿cuánto es? 133 a ver 133 ¿no? sí 133 listo ¿qué voy a hacer? la escala voy a pasar al lado derecho y los números al lado izquierdo coloco 35K el K el 16K está con signo más pasa con signo menos menos 16K ahora el 133 que está con menos pasa con más ¿cuánto me saldría esa resta? 133 menos 38 ¿cuánto es? 95 muy bien 95 y ese es igual 35K menos 16K ¿cuánto es? 19 19 muy bien si restamos bueno si pasamos a dividir el 19 ¿cuánto me daría acá? 95 entre 19 ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿qué me dice? 95 entre 19 a ver ¿cuánto es la respuesta? a ver ¿quién me dice? o voy a preguntar ¿cuánto? 5 ya correcto 5 ese K igual a 5 lo voy a reemplazar acá vamos a ver ¿qué obtenemos? a ver veamos ¿cuánto es? 8 por 5 40 y en el otro 5 por 5 5 como me están pidiendo a mí la edad de César la edad de César César es X ¿y cuánto vale X? vamos a ponerlo bien la edad de César ¿cuánto? 40 años ahí está sería la respuesta a la Z tal como te lo dice muy bien ¿hay alguna pregunta sobre la solución de la número 6? no vamos a continuar número 7 a ver en la número 7 me dice en una granja hay P aves ¿sí? entre patos y pollos ya eso es lo que me dice el problema si el número de patos es a P como 5 es a 12 ya muy bien vamos a usar esa información me dicen que hay P aves entre patos y pollos muy bien vamos a escribir eso P vendría a ser igual a que a la cantidad de patos vamos a ponerlo bien ¿sí? al número de patos más el número de pollos eso es lo que me dice el problema me están diciendo un dato adicional el número de patos es a P como 5 a 12 a ver me dan por dato el problema por dato por dato por dato el número el número de patos veamos y P están en la relación de 5 a 12 entonces ¿yo qué hago? yo voy a hacer lo siguiente a eso le voy a colocar 5K y al P le voy a colocar 12K ¿por qué? porque me dice que la relación es de 5 a 12 ¿qué quiere decir? que los patos son como 5K y los y el total de aves es como 12K eso es lo que me dice a mí el problema buenas tardes listo ahora es claro que si los patos más los pollos te dan P si los patos son 5K ¿cuántos serán los pollos? date cuenta que el total es 12K ¿quién me dice? mira los patos son 5K el total son 12K ¿cuántos son los pollos? ¿cuánto le falta 5K para llegar a 12K? ¿cuánto le falta? ¿cuánto? ¿cuánto? 10K 10 ¿seguros? mira tengo 5K y quiero llegar a 12K ¿cuánto me falta? ¿cuánto le falta 5 para llegar a 12? restenlo pues 12 ¿cuánto? ¿cuánto le falta 5 para llegar a 12? 7 ¿7 qué? 7K ajá muy bien ya con eso ya tenemos la relación que hay entre P que es el dato que te da el problema los patos y los pollos muy bien y ahora me dan un dato adicional y la diferencia entre el número de pollos y el número de patos es 18 muy bien me dan el primer dato que con ese primer dato hemos podido hallar todo esto y con el segundo dato que me dan me dice la diferencia entre el número de pollos y el número de patos es 18 o sea si yo resto el número de pollos menos el número de patos me va a dar 18 ¿cuántos son los pollos? los pollos son 7K ¿cuántos son los patos? 5K muy bien y eso es igual a 18 ¿cuántos salen? es 7K menos 5K ¿cuánto vale 2K? muy bien 2K va a ser igual a cuánto a 18 si el 2 pasa a dividir ¿cuánto vale K? 9 muy bien K vale 9 ahora ¿cuál es la relación si al número de patos y pollos a ver ¿cuál es la relación entre el número de patos y pollos después de quitar 27 pollos? muy bien vamos a ver primero esto los patos ¿cuánto van a ser? vamos a reemplazar el valor de K muy bien 9 9 9 9 por 5 ¿cuánto es? 45 muy bien 45 ¿cuánto vendrían a ser los el total? 12 por 9 108 y en los pollos 7 por 9 63 muy bien vamos a ponerlo bien chévere 63 ya tenemos las tres cantidades bueno el total la cantidad de pollos listo ahora me dice ¿cuál es la relación? que hay si yo le voy a quitar 27 pollos o sea tengo que buscar la relación a ver la relación entre el número de patos y el número de pollos asterisco ¿por qué? porque a estos pollos le voy a quitar yo ¿qué le voy a quitar? dice 27 pollos ¿no? ¿qué dice acá? le voy a quitar 27 pollos vamos a ver que me sale a ver los patos ¿cuántos son? los patos son 45 y en el denominador ¿qué voy a escribir? en el denominador voy a escribir 63 que son los pollos menos ojo menos los 27 pollos que voy a quitar menos 27 muy bien operando eso ¿qué obtenemos? a ver 45 entre 63 menos 27 ¿cuánto es? sería 36 simplificamos novena y novena novena de 45 ¿cuánto es? muy bien y novena de 36 por lo tanto la proporción que me están pidiendo es 5 5 cuartos ¿no? que es justamente la clave que aparece en la 7 muy bien ¿hay alguna pregunta sobre la solución? ¿alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? ¿alguna duda que tengan? ninguna ya muy bien vamos a pasar a la siguiente lo que pasa es que voy a escribir por acá ¿sabes? ¿alguna duda o no? ¿sabes? ¿alguna duda o no? ¿alguna duda ya está ya está muy bien vamos a continuar entonces con el number 8 vamos al número 8 dice por cada 9 cuadernos que compra María le regalan dos cuadernos miren que bonita pregunta por cada 9 cuadernos que compra María le regalan dos cuadernos si entonces María al comprar 9 cuadernos va a recibir 11 cuadernos si o no a ver mira si María compra 9 cuadernos recibe 11 si o no porque hay dos cuadernos de regalo entonces eso es lo que tenemos que analizar si compra 9 cuadernos ¿cuánto recibe? si compra 9 cuadernos recibe ¿cuántos cuadernos va a recibir? mira como le regalan dos entonces va a recibir entonces va a recibir 9 más 2 11 cuadernos eso es lo que recibe María 11 cuadernos ¿si? paga 9 le regalan 2 y reciben total 11 cuadernos pero vamos a ver pero vamos a ver cuántas veces se repitió ese proceso ¿no? a ver ¿si? vamos a colocar acá el número de procesos o sea ¿cuántas veces ocurrió ese proceso de que al comprar 9 cuadernos te daban 2 cuadernos de regalo y al final recibía 11 tengo que dividir 770 entre 11 ¿por qué? porque ese proceso de tener 11 cuadernos no sé cuántas veces se va a repetir ¿cuántas veces se va a repetir? a ver dividimos 770 entre 11 ¿cuánto es el resultado? ¿quién me dice? muy bien o sea 70 procesos de ese tipo van a ver pero en cada proceso mira en cada proceso ¿cuántos cuadernos le van a regalar? a ver este es un proceso ¿no? en el primer proceso o en un proceso va a pasar esto ¿no? compra 9 cuadernos le regalan 2 ¿si? y tiene 11 cuadernos en total el número de procesos son 70 ¿cuántos cuadernos de regalo va a recibir? ¿cuántos cuadernos decimos por lo tanto el número de cuadernos de regalo ¿cuántos serán? mira en un proceso ¿cuántos cuadernos de regalo va a recibir? ¿cuántos cuadernos de regalo va a recibir? dos que son de regalo ¿no? o sea dos cuadernos de regalo en cada proceso si son 70 procesos que va a ocurrir eso ¿cuántos cuadernos de regalo va a recibir? ¿quién me dice? en cada uno de los procesos recibe dos cuadernos en 70 ¿cuánto va a recibir? 70 ¿multiplicado por cuánto? ¿cuántos cuadernos reciben cada proceso de regalo? ¿cuántos? ¿ahí está señalado? dos dos entonces si en cada proceso recibe dos en 70 ¿qué tengo que hacer? multiplicar 70 por 2 ¿cuánto es 70 por 2? 140 y esa es la respuesta recibirá 140 ¿no? recibirá 140 cuadernos de regalo gif está listo y esa sería la respuesta en la número 8 una pregunta que la única parte de la proporción vendría a ser la división nada más muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿alguna pregunta sobre la solución? díganme una vez antes que sea demasiado tarde ya muy bien número 9 vamos al número 9 número 9 dice un empleado gana en dos días lo que otro gana en tres días ajá ¿quién gana más? ¿quién gana más? esa es buena pregunta un empleado gana en dos días lo que otro gana en tres días ¿sí? lo que otro gana en tres días analicemos eso ¿qué quiere decir? que lo que gana el empleado en dos días únicamente será mucho más bueno lo que ganará por día sería mucho más más grande ¿no? sería mucho más grande no sé si se pueden dar cuenta en dos días gana una cantidad pero el otro ¿cuánto va a ganar? o sea para ganar la misma cantidad que el empleado número uno el segundo tiene que trabajar tres días no dos días entonces ¿cómo podíamos trabajarlo? a ver el primero trabajó 18 días el otro 33 días ¿cuál es la diferencia entre los secretos si la suma de estos es es 10.800 muy bien vamos a analizar eso ¿sí? entonces un empleado gana en dos días una cierta cantidad pero el otro lo va a hacer en tres días ¿no? el otro lo va a hacer ¿en cuánto? en tres días entonces tenemos que analizar eso o bien hay dos formas o bien lo hacemos por proporciones o bien lo hacemos por fracciones y cualquiera de los dos es válido si cualquiera de las dos es válida muy bien vamos a ver empleado 1 y empleado 2 empleado 1 le voy a colocar x y al empleado 2 le voy a colocar le voy a colocar ¿sí? vamos a ver ¿qué es lo que va a pasar con eso de los días profe? ¿no? se ve un poco extraño claro o sea en dos días de trabajo el otro va a ganar tres vamos a hacerle lo siguiente vamos a cruzar la información ¿sí? vamos a cruzar la información el empleado en dos días gana una cantidad de dinero mientras el empleado de acá en tres días ¿qué voy a hacer yo? voy a hacer un truco que se usa comúnmente se cruza la información o sea si hacemos proporción para ellos tengo que cruzar la información o sea el empleado x ¿cuánto va a ganar? ¿sí? va a ganar 3k mientras que el empleado y va a ganar 2k ¿sí? eso es lo que quiere decir del problema ¿no? pero profe en dos días o sea 3k va a ganar cada día ¿sí? eso es lo que va a ganar cada día no lo vamos a ver como cantidad de días sino como cada día ¿sí? un empleado gana x por día vamos a colocar acá por día y acá también por día por día ¿cuánto va a ganar x? el empleado 1 va a ganar 3k y el empleado 2 va a ganar 2k y se puede sustentar ¿no? si en dos días va a ganar ¿cuánto? 3k más 3k 6k correcto y el otro en tres días va a ganar 2k más 2k más 2k 6k correcto ya lo hemos comprobado entonces cuando tú tienes un problema como eso ¿no? que uno gana en dos días lo mismo que el otro lo gana pero en tres días ¿tú qué haces? cruzas allá el empleado 1 va a ser como 3k y el empleado 2 como 2k pero esa cantidad va a ser por día por cada día de trabajo muy bien por cada día de trabajo si quieren compruébalo vamos a comprobarlo para que no piensen que es mentira a ver por día el empleado A gana 3k ¿cuántos días va a trabajar? bueno si trabajara dos días tendría 3k más 3k ¿cuánto es? 6k ahora el empleado 2 dice que va a ganar es lo mismo pero en tres días ¿será cierto eso? a ver 2k más 2k más 2k ¿cuánto es? 6k ¿se dieron cuenta? o sea el dinero que van a ganar ambos ¿sí? el dinero que van a ganar ambos por día va a ser 3k y 2k y acá lo hemos comprobado ¿no? porque lo que el empleado 1 gana en dos días que es 6k el empleado 2 también va a ganar 6k pero ¿en cuánto? en tres días eso es lo que te dice entonces lo que hemos tenido que hacer es todo reducirlo por día ¿no? por día ¿cuánto va a ganar? el empleado A o el empleado 1 perdón gana 3k y el empleado 2 gana 2k ahora me dice el primero trabajó 18 días muy bien entonces vamos al dato recién aquí recién ponemos por dato por dato en 18 días ¿cuánto va a ganar el empleado A? el empleado A o sea ¿cuánto gana X? ¿no? vamos a ver el empleado A ¿cuánto gana? ¿cuánto va a ganar? sería 18 por 3k ¿por qué? porque eso es lo que gana por día ¿no? vamos a ponerlo el empleado 1 el empleado 1 el empleado 1 va a ganar ¿cuánto? 18 por 3k ¿por qué razón? porque son 18 días que va a trabajar si yo multiplico ¿cuánto me sale eso? ¿cuánto sale 18 por 3? ¿quién me dice? ¿cuánto sale eso? 44 54k muy bien tenemos que vale ¿cuánto? 54k o sea el empleado 1 en los 18 días que va a trabajar va a ganar 54k mientras que el empleado 2 lo va a hacer en 33 días en 33 días en 33 días el empleado 2 ¿cuánto va a ganar? a ver si cada día gana 2k en 33 ¿cuánto será? multiplicamos 33 por 2k ¿a cuánto es igual? ¿quién me dice? 66k 66k muy bien 66k 66k listo me dicen ¿cuál es la diferencia de sus ingresos? ¿sí? mira ¿cuál es la diferencia de sus ingresos? si la suma acá me dan otro dato si la suma de sus ingresos o sea la suma de estos ingresos claro eso vendrían a ser los ingresos ¿sí? ¿eso qué vendría a ser? los ingresos vendría a ser justamente esto ¿no? 54k para el empleado 1 66k para el empleado 2 entonces si la suma de los ingresos vamos a colocar eso la suma de los ingresos ¿cuánto es? es 10800 ¿qué tengo que hacer con estos dos? lo voy a sumar sumamos 54k más 66k ¿esto es igual a cuánto? a 10800 ¿cuánto sale la suma de 54k más 66k? ¿quién me dice? 120k 120k muy bien 120k lo vamos a escribir ya ¿esto es igual a cuánto? a 10800 si el 120k si el 120k pasa a dividir ¿cuánto vale k? ¿quién me dice? 90k 90k es bastante dinero muy bien me dicen ahora ¿cuál es la diferencia? ¿no? ¿cuál es la diferencia? eso es lo que me están diciendo a mí ¿no? ¿cuál es la diferencia de sus ingresos? entonces vamos a restar la diferencia de los ingresos digo por lo tanto la diferencia de los ingresos ¿cuánto es? bueno 66k menos 54k voy a escribir eso 66k menos 54k ¿cuánto sale la resta? dígame ¿cuánto sale la resta? 12k 12k pero k ¿cuánto vale? k ¿cuánto vale? 90 ¿no? k vale 90 12 por 90 ¿cuánto es? ¿cuánto es? 12 por 90 1080 1080 1080 tal como te dice el problema ahí ¿no? muy bien y esa sería la solución al ejercicio número 9 entonces déjense cuenta cuando te dice un empleado gana en dos días lo que otro gana en tres días ¿tú qué haces? cruza la información y busca tu proporción x es como 3k o sea y ese x ¿qué vendría a ser? lo que gana por día porque a mí lo que me interesa es ver cuánto gana por día cada uno de ellos y cómo es la proporción de lo que gana cada uno de ellos por día va a ganar 3k y por día va a ganar 2k todo esto es por día ¿no? vamos a ponerle también eso ese es por día ya está después por los datos dice que el empleado 1 ha trabajado 18 días con lo cual su ingreso ha sido 54k el empleado 2 ha trabajado 33 días su ingreso ha sido 66k y después de eso ¿qué hago? usamos el dato del problema me dice que la suma de ingresos es 10.800 entonces operando k me vale 90 como me están pidiendo la diferencia de los ingresos tengo que restar esos dos ingresos me sale 12k pero como k vale 90 al operar me da 1.080 muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? ¿alguna pregunta? ninguna ya muy bien y al igual que el curso de trigonometría esa pregunta de acá inclusive ya está marcada o sea ya está marcada el que la resuelve va a tener 3 notas ¿si? eso es voluntario eso no es obligatorio eso es voluntario va a tener 3 notas inclusive para el examen que se va a tomar el día de hoy ¿no? o sea si por obvio salen mal en el examen van a tener un 20 siempre y cuando hagan esa tarea especial de acá hasta el día viernes ¿si? tarea especial voluntaria voy a poner ¿saben? son 3 notas participación tareas y también en el examen a ver hagan ese problema inténtenlo hacerlo de acá hasta el día viernes ¿si? hasta el día viernes tienen para presentar listos muchachos entonces eso sería todo por respecto a la clase del día de hoy y bueno pues espero que prendan su cámara lamentablemente veo que casi nadie prende la cámara solamente su compañera bueno ya acabó el el trimestre y bueno ya van a saber qué calificaciones van a tener no se prenda por las notas bajas gracias gracias